Buenas tardes, Silvester. Buenas. Ya está aquí la primera jornada de liga. Todos sabemos cómo está el equipo, la falta de jugadores que todavía existen. Pero bueno, los que están en la plantilla, ¿qué tal llegan? No sé, ¿qué tal llegan a la cita de mañana? ¿Cómo está la escasa plantilla? Bien. Bueno, a ver, tenemos a Menchenko, que vino lesionado. De nada, semana que viene o la siguiente estará. Y bueno, Itachi no ha metido muchos minutos en pretemporada, porque recayó al principio, y entonces, pues, estamos valorando si forzarlo para mañana, o de titular o no. Los demás están... están todos bien. ¿Qué tal, Míster? Muy buenas. En el plano un poco personal, ¿cómo has vivido este verano? Porque ha sido un verano muy intenso, quizá ha habido muy poca información. La gente, lógicamente, pirata, al final, está intranquila por cómo ha sucedido, está sucediendo un poquito este mercado de fichajes. En tu caso, ¿cómo has vivido todo este asunto? De la no llegada de jugadores tan rápido como me imagino que hubieses preferido. Sí, bueno, está claro que se hubiera preferido otra cosa, pero también está claro que la situación económica te lleva a que se dé esa situación. Entonces, he intentado vivirlo con tranquilidad. Como siempre, han habido momentos de altos y bajos, pero al final, es lo que hay, hay que tener paciencia y esperar para que vengan los jugadores que queremos. En los últimos días, se han incorporado jugadores como Zeta, como Rochateri. ¿Qué impresión tienes de estos últimos refuerzos? Bueno, son jugadores que seguramente nos van a aportar, como todos los que vamos a intentar firmar. Así que están dando todas buenas sensaciones. Bueno, Alessio, pues, arranca la temporada, prácticamente de la misma forma en la que arrancó la anterior, porque el rival va a ser el Córdoba, un recién ascendido. ¿Qué esperas del Córdoba? Recuerdo que el Alcorcon ya hablaba de que no iba a ser fácil, no se ganó muy bien ese partido. ¿Qué esperas del rival de mañana? Bueno, a ver, no creo que es parecido por el rival, pero por nosotros es bastante diferente. Pues es un rival que juega de memoria, la verdad. Ha mantenido un bloque muy grande del año pasado y esto, pues, te favorece muchísimo, sobre todo en las primeras jornadas. Es un equipo que ha hecho el año pasado una vuelta increíble y, te digo, tiene muchísimos automatismos y va a ser un partido muy, muy, muy difícil, obviamente, por todas las condiciones antes que sabemos. Vamos a ver un mirández muy diferente mañana del que podamos apreciar dentro de unas semanas, no ya solo en cuanto a nombre, en cuanto a dibujos, sistemas, planteamientos. Parece lógico que te pueden condicionar un poco el actual estado de la plantilla a la hora de plantear esas primeras jornadas. Sí, bueno, lo de mañana y lo de la semana que viene también, creo yo. Y, bueno, de las primeras semanas va a ser muy... No sé lo que va a ser. O sea, sinceramente no sé aún lo que vamos a hacer mañana, porque, pues, igual si venía un jugador hoy podríamos cambiar o no. Tenemos, el otro día probamos la defensa par, cuando en pretemporada hemos hecho casi todo impar por meter once en el campo en su sitio, más que por otra cosa, porque no era mi intención. El otro día entrar a la zona con defensa par, estuvimos bien. Pero, bueno, ahora veré el último entrenamiento y veremos qué hacer. Pero, evidentemente, el partido de mañana tiene poco que ver con lo que va a pasar a lo largo del año, claramente. Viste, para un entrenador la pretemporada es muy importante. Quizá para un jugador no tanto, porque lo que quiere al final es jugar partidos de competición, pero para un entrenador sí, ¿no? A la hora de construir el equipo, la idea que uno quiere, y, lógicamente, parece que el mirante se está borrando un poquito en los últimos años, a ver que esa idea se alarga más en el tiempo de lo, quizá, de lo debido, ¿no? Que puede igual luego afectar en las primeras jornadas a lo que uno quiere. Sí, a ver, el problema de este año, con respecto al año pasado, es que el año pasado teníamos un pelín más de jugadores, pero podía sacar once en el campo. Este año el problema grande es que eran todos centrales y medio centro los que teníamos en plantilla. Entonces, no hemos trabajado nada. O sea, nada a nivel colectivo hasta esta semana. Entonces, la pretemporada no se puede decir que hemos hecho una pretemporada. Hemos hecho una pretemporada a nivel físico y ya está. Entonces, estamos años luz atrás a nivel conceptual respecto a los equipos de la categoría. Y más respecto a un equipo que, lo dicho, viene muy automatizado. Así que va a ser un hándicap importante para el primer tramo de liga. Porque ya pensáis que una temporada son cinco semanas más la competitiva, más el tiempo que tú tienes que ir compitiendo y a la vez generando un modelo de juego. Este año, pues, el primer tramo de liga, todo lo que sea sumar, hay que darle las gracias. Hablabas de la situación de Tachi sobre esa posibilidad de arriesgarlo o no saliendo de inicio. ¿No sé hasta qué punto te condiciona su presencia en el ocio o no? ¿La manera de jugar con defensa de cinco o con defensa de cuatro? ¿O no te condiciona el dibujo? No, no. Lo de Tachi no condiciona el dibujo porque Tachi puede jugar en el medio y atrás, tanto con defensa par como con defensa impar. Así que, si al final pensamos que sea necesario desde el principio, pues, no nos va a molestar a nivel de sistema. Es solo ver, pues eso, la temporada es larga y hay que tener cuidado porque le hemos metido como mucho 45 minutos y ha recaído, ha acabado el año con lesión. Hay que tener un poco de cuidado. Así que, a ver si es más importante arriesgar o que esté en los últimos minutos y que nos dé buenos minutos al final. Acabamos la temporada pasada diciendo en las últimas jornadas de día que eras casi más un inventor que un entrenador. Has tomado casi estas relaciones porque parece que la cosa sigue igual. Sí, sí, la verdad que en pretemporada para intentar hacer los entrenamientos se tiene que inventar mucho otra vez. Y nada, mañana pues estaremos seguramente en lo mismo. Hay que hacer alguna invención para sacar 11 jugadores. Y nada, esperamos que los inventos salgan bien como el año pasado. Por todo esto que estamos hablando ahora, ¿qué mensaje se le puede lanzar al vestuario en la previa de estas primeras jornadas? ¿Qué se le puede decir a los futbolistas? Nada, yo hablo constantemente con ellos y si hay una cosa que me da confianza en puntuar las primeras semanas son ellos. Porque están con muchísimas ganas. Es un vestuario muy, muy unido como el del año pasado. El bloque del año pasado ha sumado muchísimo. Y nada, al final el fútbol es bonito para eso. Entonces todo puede pasar y al vestuario los mensajes constantemente y estamos todos súper unidos y con confianza plena y máxima que todos van a dar el 100% en el campo. A partir de ahí, lo que siempre digo, ¿no? Nuestra obligación es darlo todo. Luego lo que viene, el resultado es... Hay muchas componentes que no manejamos y nosotros tenemos que pensar en hacer lo que está en nuestras manos. Has hablado de un rival automatizado, lógicamente, que mantiene parte del bloque, ¿no?, del ascenso de la pasada temporada. ¿Qué esperamos un poco también del partido, del Córdoba? ¿Cómo es este Córdoba para que también la afición termine de eso con un poco lo que se va a encontrar el equipo mañana? Pues es un equipo que en su primer tercio tiene mucha facilidad en el balón. Es un equipo difícil de ir a buscar arriba. Y luego, por fuera, tiene dos laterales muy peligrosos porque saben incorporarse tanto por dentro como por fuera. Y dos extremos, Carracedo y Adilson, que van a ser dos jugadores que van a ser de las revelaciones de esta temporada en segunda división porque tienen mucho fútbol, tienen mucho desborde, tienen mucho control del juego. Saben jugar por dentro, por fuera, pisan área. Son dos jugadores muy, muy, muy diferenciales. Y luego tienen a Jacobo, que sabemos que desde cualquier lado del campo, en cualquier momento, te puede marcar gol con un disparo exterior o con una falta. Es un equipo, te digo, muy bien trabajado, que aprieta muy bien arriba y que luego tienen individualidades que le marcan diferencia. ¿Qué importante tiene arrancar la temporada con una victoria, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo está en esa fase de construcción y terminar de confeccionar la plantilla? Pues es muy importante. Al final, el año pasado lo conseguimos y esos tres puntos se revelaron clave. Entonces, siempre es muy importante, pero si el Mirandés, con esa nueva política que tiene desde hace unos años, el año pasado fue la primera vez que ganó, por algo será. Entonces, es muy importante, pero al final la liga es muy larga, son 42 jornadas, te da tiempo a ser buenísimo, a ser malísimo, a ser bueno otra vez. Así que, nada, hay que intentar darlo todo en el primer partido y, sea lo que sea, es importante salir del campo sabiendo que lo hemos dado todo. Jorge, quiero hacer una doble. La primera, ¿qué se le pide mañana a la afición? Obviamente que tenga paciencia, ¿no? Y que venga al campo, pues eso, sabiendo las circunstancias en las que está el equipo. Y luego, ¿qué esto pasa? Porque, a lo mejor, para el fútbol, digamos, de equipos más grandes de primera división, tienen muchísimo amor por lo de esperar hasta el último día para aprender en un fechaje, pero al equipo, sobre todo, al milandés de la primera y la segunda división, creo que es al equipo que más le afecta, que arranca la competición con tanta diferencia, tanto margen todavía de mercado, ¿no? Al final, nosotros dependemos muchísimo de los clubes profesionales y, entonces, pues, se da esa situación. Además, este año ha habido Eurocopa, Olimpíadas y esto te ralentiza todo y, entonces, pues eso, si los clubes profesionales con dinero tienen problemas a firmar y se espera en el último momento, pues, imaginaros nosotros sin dinero que tenemos que hacer, ¿no? Al final, es muy fácil echarle la culpa al director deportivo, pero si tienes 50 euros y le tienes que dar de comer a una familia de cuatro para toda la semana, pues no es fácil, no es fácil. Entonces, pues, Alfredo, con el dinero que tiene, pues, está intentando hacer magias y hacer una plantilla. Así que a la afición lo que se le pide es entender la situación. Como me esfuerzo yo de entenderla, pues ellos también tienen que entenderla y, al final, entender que cada año que pase, aquí, si no cambia nada, la salvación se tiene que dar más valor, no menos. Porque el dinero disminuye y la competencia sube y mucho. Entonces, no son comparables las temporadas anteriores con esta, ni con la anterior, ni con la anterior. Cada año es más difícil y cada año la salvación se tiene que apreciar más. Entonces, a la afición, pues, le pido que entiendan eso y que este año, es evidente, ¿no? Todo el mundo, el año pasado, todo el mundo nos daba por descendidos y a nosotros y a otro equipo. Y, al final, uno de los otros que estábamos descendidos descendió y nosotros nos salvamos, ¿no? Y este año, pues, todo el mundo nos da casi por últimos, ni por descendidos. O sea, se da por hecho que el mirandés el año ya no está y a ver quién son los otros tres. Y esto a la afición le tiene que poner de muchas ganas de revertir esa asociación, que es mi mayor motivación. Yo cada vez que me dicen alguno, no, si vosotros, vamos, en febrero estáis descendidos, pues, a mí me da muchísimas motivaciones, lo que más me gusta. Entonces, la afición lo tiene que vivir de la misma forma. Cuanta más veces escuche que somos los que vamos a descender, a descender, a descender, perfecto. Eso tiene que ser nuestra más grande motivación de este año para apreciar de verdad las pequeñas cosas y una salvación que es muy grande y no puede pasar como pequeña. Así que lo que hay que intentar hacer es acercarnos cuanto más posible en todos los partidos de casa al ambiente del Día de la Moregueta. Eso es lo que hay que intentar hacer, porque este año cualquier punto que hagamos es oro y hay que cerrarlo como toca y hay que darle muchísimo valor.